El camino, sueño, futuro y esperanza. Estas son las tres palabras con las que me puedo expresar e identificar mi experiencia de inmigración. Al principio fue solo un sueño, el sueño de ir a España para poder reunirme con mi marido. Nos casamos en 2010 y yo me quedé en Marruecos y di a luz a mis dos hijas. El sueño se hizo realidad en 2019, donde mi esposo puede regular la reagrupación familiar. Vení a España el 24 de febrero de 2019. Fue la primera vez que subía a un barco. Estaba tan feliz y alegre. Llegamos a Almeria y vemos sus montañas, su naturaleza y sus caminos. Y con esa ilusión llegué hasta Cartagena. Entramos a la casa y empecé a revisar sus habitaciones y las instalaciones, que tenía y me sentí emocionada y complacida. Una semana después de que llegáramos, empecé a sentir su nostalgia por mis padres, hermanos y familia, que antes no había dejado y ahora sí. Extraño mi país, su aire y su agua. Comencé a sentirme sola y el sentimiento de soledad comenzó a infiltrarse a mi corazón. Mi marido completó los documentos de nuestras residencias, las tarjetas sanitarias y la inscripción de las niñas en la escuela. Decidí enfrentarme a esos sentimientos y pensar en el futuro de mis hijas, y pensar que no sirve de nada ese dolor y anhelo por el país y la familia que deje atrás. Comencé a llevar a mis hijas al colegio. Y cuánto me dolía verlas tener dificultades para adaptarse a la nueva situación, la escuela y el idioma. Pero día tras día comenzaron a superar los obstáculos, gracias a la cooperación de sus profesores y el director de sus propios esfuerzos. Yo también me inscribí en el centro intercultural de mi barrio, Los Dolores, con mi querida maestra Isa, y comencé a estudiar y a poco a poco aprender el español. De forma paralela, estaba estudiando un curso de competencias claves niveles 2 y 3, y pasé el examen y obtuve el diploma, además de cursos online con SEFCAR. También estudié un curso de auxiliar de almacén que terminé con prácticas en una fábrica de Torre Pacheco. Yo quería trabajar para mejorar mi nivel de vida, asegurar el futuro de mis hijas, y seguiré estudiando y buscando una oportunidad. Ahora estoy embarazada y espero un bebé para pronto. Este es un resumen de estos años. Me aferro a la esperanza de vivir una vida mejor, y sobre todo, a superar los problemas de la inmigración. El 21 de mayo, celebrar el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Cartagena es una ciudad muy diversa. Esta diferencia de culturas se puede ver en muchos sitios de nuestros barrios, como la escuela, las tiendas, los restaurantes, y en general su gente. La diversidad cultural nos enriquece y nos hace que no hay una cultura mejor o peor, sino que hay que respetar lo que es distinto. Todos somos iguales, pero con un costumbre diferente. Vivimos en un mundo cada vez más complejo y intercultural. Un mundo en el que personas de orígenes diversos conviven en un mismo espacio, creando nuevas relaciones, nuevas entendidades mixtas y nuevas culturas. 3. Oliendo culturas, rompremos fronteras. 1. Oficial de la Día Mundial 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 Gracias.